Fíjate Carlita, ponte a ver, ¿quién rige a Libra? A tu hermano es Venus. ¿Y quién creen que está alineado a las pirámides? Es Venus, Mercurio y Saturno. Repito esto, Tauro y Libra hoy, tú dile a tu hermano, haz una super meditación. Se abren portales, ¿cómo explicarles? Esto ocurrió ya hace mucho tiempo atrás, entonces tendríamos que ver la idea de que ocurrió en el menos 600 antes de Cristo, donde todo era un caos. Ahora, este signo lo que hace es que activa la sociedad, las alianzas, las uniones y demás. Se conecta a una de las estrellas de Orión, ya expliqué a mí, 300 años luz, y forma un ducto del macro al micro, y como es al revés abajo, es un principio del equivalión, leanse ese libro, y entonces Libra lo que hace es jale esa energía, se conecta al planeta, pero en áreas relacionadas a sociedad, uniones, préstamos y demás. Es decir, la vida afectiva, canalizada, bien, pero va a tener un realce muy importante como meditación para este día, algo sin igual para este signo, es